¡Suscríbete al canal! Traducción de Alberto Jiménez Rioja El granjero Brown se iba de vacaciones y dejó a su hermano Bob a cargo de los animales. Te lo he escrito todo aquí. Limítate a seguir mis instrucciones y todo saldrá a pedir de boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces leyó la primera nota. Los martes por la noche toca pizza y no la congelada. Las gallinas la prefieren con anchoas. 29 minutos más tarde, todos en el establo comían pizza caliente. Bob le echó un vistazo a los animales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo estaba en orden. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oink! Pa bañó a los cerdos en un santiamén. El granjero Brown llamó a casa el miércoles por la noche para ver cómo iba todo. ¿Le diste de comer a los animales, como decía la nota? ¿Preguntó? ¡Claro! Contestó Bob, contando siete cajas de pizza vacías. ¿Viste la nota sobre los cerdos? Todo bajo control, respondió Bob orgulloso. ¿Estás vigilando a Pato? Preguntó. Bob miró fijamente a Pato. Pato estaba muy ocupado afilando un lápiz y no se enteró de nada. No lo dejes salir de casa, ordenó el granjero Brown. Es una mala influencia para las vacas. ¡Ja, ja, ji, ji! ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Oink! ¡Jiji! ¡Quack! El jueves por la noche toca cine. Eligen las vacas. Bob hacía palomitas en la cocina. Los animales se acomodaban para ver el sonido de la música. Cuando sonó el teléfono. Lo único que llegó a oír el granjero Brown fue... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cuac! ¡Ja, ja! ¡Muuu! ¡Ja, ja! ¡Oink! ¡Pato! ¡Oh, oh! ¡Es para ti, Bob! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh!